La princesa Leonor, ajena a las opiniones que rondan zarzuela, protagonizó las estampas más potentes de la Pascua Militar. Después de los mensajes de Jaime del Burgo todos están atentos a las apariciones de la reina Letizia. Cada gesto delata como se ha tomado el escándalo del que nadie habla abiertamente pero del que todos opinan. El sábado, con la más sonada ausencia de la infanta Sofía, los reyes junto a la princesa Leonor, inauguraron la agenda oficial de Casa Real con su asistencia a la Pascua Militar. Una vez más Letizia no dejó nada librado al azar, demostrando su maestría al elegir el gris perla para su atuendo, un tono que va más allá de su apariencia elegante y sobria. En el mundo de la moda y el diseño, los colores no solo son estéticos, también juegan un papel crucial en la transmisión de emociones y mensajes. La psicología del color se entrelazó con el estilo de la monarca lanzando un mensaje que fue imposible pasar por alto. El gris perla, en términos de la psicología del color, se asocia con elegancia, sofisticación y neutralidad. Este tono suave del gris evoca una sensación de refinamiento, perfecto para eventos formales como la Pascua Militar. El significado del gris perla según la psicología del color. Aunque las interpretaciones de los colores pueden variar según la cultura, el contexto y las experiencias individuales, la percepción de un color puede tener matices personales significativos. La elección de la reina Letizia tuvo así un claro mensaje que sienta su posición de forma sutil. En la Pascua Militar, la reina Letizia optó por un enfoque sutil y sobrio, centrando la atención en su hija, la princesa Leonor. Desafiando las expectativas, Letizia eligió una blusa gris perla de cuello subido, manga larga y fit recto, destacando su dominio de la moda, y su capacidad para adaptarse al protocolo sin perder su estilo distintivo. La blusa de corte clásico se complementó con una falda negra de Boren, rescatada del fondo de armario, que añadió un toque de contrastante elegancia. El detalle de la abertura no solo agregó movimiento, sino que también proporcionó comodidad, mostrando que el estilo puede coexistir con la practicidad. La elección de Letizia de la blusa gris perla no solo resalta su conocimiento de la psicología del color, sino que también ejemplifica cómo los colores pueden comunicar sin palabras. En un evento donde cada detalle cuenta, el gris perla se convierte en un vehículo para expresar elegancia, neutralidad y, al mismo tiempo, permitir que la princesa Leonor fuera el centro de atención. ¿Qué es la Pascua Militar? La ceremonia castrense tiene lugar cada 6 de enero. Se realiza desde el siglo XVIII, dándole inicio del año militar en España.